Bendiciones y bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Todo. Estamos comenzando el episodio 18 y estamos muy contentos de que tú estés aquí con nosotros. Este episodio viene con todo. Se llama Asesinos Espirituales. Así que bueno, mi cielo, saludamos a todas las personas que se están conectando y aquellos que van a ver este podcast a través de nuestra plataforma de Spotify, de Apple Podcast. Cada vez somos más. Así que estoy muy contento que muchas personas están recibiendo nuestros podcasts alrededor del mundo. Mucha gente nos ha estado hablando. Y bueno, mi cielo, hoy tenemos un tema muy, muy especial a donde vamos a hablar acerca de lo que son los asesinos espirituales. ¿Qué me puedes hablar de esto? Y es bien importante antes de comenzar que la gente entienda que el objetivo y el corazón de este episodio es que nosotros podamos venir a la luz de la palabra, a la luz de Cristo y aprendamos a vencer la carne y a no ser asesinos espirituales y también a entender el propósito de los asesinos espirituales en nuestra vida. Entonces hay algo que la gente se puede estar preguntando, ¿pero qué es un asesino espiritual o qué tiene esto que ver? Y un asesino espiritual es aquel que busca matar la influencia y la reputación de su hermano en Cristo. Es bien importante señalar esto y que esto pasa mucho en todos los ámbitos, en la iglesia, en el trabajo. Siempre hay alguien que el enemigo usa para perseguirnos, para criticar, para hablar mal, para hacer comentarios. Siempre con el objetivo de matar la influencia y cortar relaciones. Amor, y eso es algo muy a menudo que verdaderamente hemos visto en muchos casos de personas que movidas por corrupción en su corazón, movidas por ambición o simplemente por quedar bien, matan la influencia de una persona y no solamente de cualquier persona. O sea, de hombres y mujeres que predican la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas que yo he visto que mucha gente se deja usar por Satanás. Esa es la revelación más poderosa de este podcast. Gente que se deja usar por Satanás para sembrar semillas de discordia, para matar la reputación, matar la influencia de una persona en alguien. Amor, y eso es algo donde muchas veces todos, de alguna forma, hemos caído consciente o inconscientemente. Hemos prestado nuestros oídos o hemos prestado nuestra propia lengua para matar la reputación de alguien. Y yo creo que esto es por falta de inmadurez. Es por falta, es por, es por la inmadurez, es por falta de carácter, es por, por no tener. Es una obra de la carne también. No saber las consecuencias. Yo conozco personas que en algún momento mataron la influencia de alguien. Comenzaron a hablar de esa persona y esa persona rompió con la relación que tenía con esa persona. Y cuando tú matas el carácter de una persona por chisme, sea verdad o sea mentira, ya tú no ves igual a esa persona. No. Se causa como cuando tú plantas la semilla del hablar mal de alguien, esa semilla en el ámbito espiritual causa un abismo entre esas personas. Y tú dices, pero ¿qué pasó acá? Porque de pronto esta persona, hubo ese distanciamiento, si todo estaba bien o qué pasó. Y muchas veces lo que pasa es que hubo alguien que sembró la semilla de la discordia y se paró, causó una división. Entonces, aquí es donde entra lo que dice la palabra. Proverbios 6, 17 dice las cosas que el Señor aborrece, las cosas que el Señor odia. Dicen los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inícolos, pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Lo dice Proverbios 6, 17. El que siembra discordia entre hermanos. Entonces, muchas veces es una obra de la carne, porque todas estas son obras de la carne. Todas. Las que acabamos de mencionar. Porque créanme que el Espíritu Santo no te va a guiar, ni te va a dirigir, ni te va a llevar a que seas tú el que hable mal de alguien. Hacer chisme, murmuración contigo. No, eso no te está dirigiendo el Espíritu Santo a hacerlo. Es tu carne. Es la carne. Y la carne, evidentemente, es muchas veces influenciada y gobernada o influenciada por el enemigo. Entonces, nosotros tenemos que aprender, todos nosotros como hijos de Dios, es aliviar con eso. Cada vez que usted quiera abrir la boca para hablar, para chismear, para querer agradar a la persona que va a escuchar. Porque muchas veces la gente va y habla mal de alguien. Y no solamente porque tú le caes mal, por decir un ejemplo. O sea, no solamente porque Pedro le cae mal a María, no. No, sino porque María quiere agradar a Eric, que es el que está escuchando lo que le va a decir de Pedro. ¿Entiendes? O sea, como quiere agradar a ese tercero, viene y busca hablar de cualquier persona, traerle un comentario porque quiere venir y como que mostrar o decir, mira, yo sé lo que está pasando en esta persona, yo quiero contar de ti para que tú sepas lo que está pasando, ¿no? ¡Qué tremendo! Entonces, se vuelve un triángulo, un triángulo... Demoníaco. Ahí de, sí, o sea, de todo lo que se habla, ¿no? Amor, y es bien tremendo porque ese libro de Proverbios, capítulo 6, comienza diciendo, Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. O sea, Dios pone como en categorías, ¿no? En nivel de delictivo cada una de estas obras de la carne y dice, El siete, este lo aborrezco y es el que siembra discordia entre los hermanos. Amor, si hubo un pecado que se cometió en el cielo, aparte de la rebelión, de la contaminación, de la adoración, lo que tú quieras, es que Satanás sembró semillas de discordia entre los ángeles. Y mira si fue tan efectivo, porque una semilla de discordia que sale de unos labios contaminados, literalmente que crea abismos y aún creas expectativas demoníacas en una persona. Ya no la ves igual, tanto así que arrastró un tercio de los ángeles de Dios. O sea, a Dios le dividieron el cielo a través de la discordia, a través de la murmuración de lo que Satanás habló con los ángeles. Y eso es tan terrible porque Dios aborrece una persona que siembra discordia entre los hermanos. Aborrece ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de unidad y mucha gente toma a la ligera hablar mal de una persona, pero en el ámbito espiritual tus palabras te atan o tus palabras te desatan. Tanto así que la misma Biblia dice, no hagáis mal, no toquéis a mis ungidos y no hagáis mal a mis profetas. En otras palabras, usted no puede ser un asesino espiritual de influencia. Usted no puede matar el carácter de un hombre de Dios, de tu propio pastor, hablándole mal a una persona que no conoce a tu pastor. O peor aún, una persona que tu pastor le agrada, pero como tu pastor te corrigió, tu pastor te hizo, te dijo algo, tu pastor te confrontó, tu apóstol, tu autoridad espiritual. Entonces usted comienza a difamar la persona y eso se llama matar el carácter, matar la influencia y aparentemente te sales con la tuya. Pero en el ámbito espiritual, ocasionaste cosas que más adelante Dios te va a traer factura. Hay consecuencias, la ley de la siembra y la cosecha no es solamente en el área de la economía, es en todas las áreas de la vida. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras discordia, más adelante la discordia se te va a regresar. Y ese es el problema de muchas personas, que muchas veces le echamos la culpa al diablo de nuestra situación. Le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a aquella persona, le echamos la culpa y nunca tomamos responsabilidad. Y en una ocasión, recuerdo que estábamos hablando tú y yo amor, hace años atrás, hace años, que muy pocas veces usted se va a dar de cuenta que la situación que estás pasando no es el diablo, no es la carne, no es Dios. Es que un día tocaste el manto de un ungido o de una ungida de Dios. Y eso es bien tremendo, porque muchas veces le echamos la culpa de todo lo que estamos pasando en diferentes situaciones. Pero nunca de que un día tocamos el manto sembrando discordia, matando el carácter, asesinando la reputación y hablando falso testimonio y sembrando semillas de discordia. Porque el que siembra discordia son como venenos que despide por la boca. Y que Dios es un Dios de unidad, nuestro Dios es un Dios que busca la unidad en el cuerpo. Y muchas veces nosotros, esto puede pasar en cualquier ámbito, no hablemos solamente en él, no solamente en un ámbito ministerial, puede pasar en el trabajo, puede pasar sencillamente con un discípulo. En el caso de la iglesia, no con un discípulo, con un miembro de la iglesia, alguien que tú quieres hablar o que tú quieras hablar de esa persona, lo que sea. Pero cuando tú comienzas a sembrar discordia, caes en chisme, en deshonra, en mentira, en murmuración. Y tú también caes en un juicio, o sea, caes en hacer un juicio, emitir un juicio de una persona. Es decir, tú terminas convirtiéndote en un juez, tú terminas hablando de lo que esa persona hizo cuando en verdad no te corresponde. La corrección, cuando algo o una persona está haciendo algo incorrecto, la corrección viene a la vida de la persona de parte de Dios directamente o por la autoridad espiritual de esa persona. Puede venir la corrección, pero la corrección no va a venir porque tú estés hablando, o sea, o porque tú hagas el comentario, me explico. O sea, no va a venir por ahí la corrección. La corrección, si es tan importante una situación para tu vida y quieres hablar de pronto de esa circunstancia o de esa persona, pues métete a orar por esa persona. Si es tan importante para ti, pues tómate esos cinco minutitos en que ibas a hablar a decir, ¿Sabes qué, Señor? Lidia con esta persona, trata con esta persona, haz tu voluntad en ella, venga a tu reino y haz tu voluntad. Pero no vayas, no vayas a sembrar discordia, porque en el momento en que tú siembras discordia, se crea abismo. Yo lo he vivido en mi vida personal, cuando hace 10 años atrás me convertí, de pronto personas que el enemigo usaba para hablar, para sembrar discordia, para alejar relaciones, para que de pronto una relación que iba a florecer en una amistad... Si alguien que habla mal de ti tiene que estar endemoniado, si tú eres comiendo un pan que cayó del cielo, con esa cara tan bella, ¿Quién va a hablar mal de ti? No, no, pero sí pasa, no, sí pasa porque aquí hay algo importante y es que también cuando hay alguien que busca asesinar, asesinarte espiritualmente hablando, también tiene un propósito en nuestra vida, tiene un propósito grande y yo le doy gracias a Dios también por esas personas. Por todos estos asesinos. O sea, si tú has tenido una persona que de pronto ha hablado mal de ti, te aseguro que tú has crecido, te aseguro que has aprendido el valor del perdón, Te aseguro que has aprendido a depender de Dios como tu defensor, o sea, todo Dios lo usa a nuestro favor. Pero vuelvo al punto y es que cuando alguien siembra discordia se vuelve un juez y la palabra dice que nosotros no debemos juzgar para no ser juzgado. Jesús lo dijo en Mateo 7, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida que midas serás medido. Y todavía Jesús le da un consejo y le dice, ¿por qué miráis la paja del ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está delante de tu propio ojo o que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita le dice Jesús, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es bien poderoso, amor. Y la verdad es que Jesús, todos nosotros tenemos una viga en nuestro ojo en alguna área. Totalmente. Entonces en el momento en que este dedo va para allá, se tiene que girar y señalarte para que tú digas, oh my God, yo soy el que tengo que ver mi desnudez. Yo soy el que tengo que ver en verdad. Si yo te señalo, mira cuántos me señalan a mí, tres me señalan a mí. Tremendo. Entonces es bien importante, es bien importante saber lidiar con esto, saber crucificar nuestra carne, aprender a lidiar con la carne. Porque esto es un tema de la carne que tenemos que lidiar, que tenemos que crucificar, que tenemos que morir a hablar de un hermano, a criticar al hermano o porque no estás en acuerdo con él o porque sencillamente es algo que no te gustó, desprestigiarlo, hablar mal en la familia, en la misma familia, en todos los ámbitos, en la misma familia, hablar mal de alguien, de un miembro de la familia, desprestigiarlo con los otros. O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque al final de cuentas esa semilla de discordia va a dar un fruto y el fruto de esa semilla es la división. No, amor, y que muchas veces cuando una persona siembra semillas de difamación, semillas de acusación, yo he visto casos a donde personas de verdad que son inocentes y la gente los difama, les desgarra el manto, amor, y traen consecuencias a la vida de esa persona. Hay personas que por el chisme, la murmuración, por sembrar discordia, nunca más se levantaron. O no prosperaron. No prosperaron más. Y eso es algo bien demoniato porque Satanás usa a personas a través de la murmuración y a través de la discordia. Y en la Biblia hay muchísimos ejemplos, el mejor ejemplo, Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Cuando a Jesús lo toman preso, buscaron dos falsos testigos que hablaran en contra de Jesús. Eso usted lo ve en el libro de Mateo 26, en Juan 11, y ahí están todos los versículos. Y aunque Jesús no había pecado, estos dos falsos testigos dijeron que Jesús había blasfemado. Y a través de ese falso testimonio es que condenan a Jesús a la crucifixión. Porque aquí está el otro lado de la moneda. Que hay ocasiones a donde Satanás va a tramar algo en tu contra para desprestigiarte, para manchar tu carácter, para desprestigiar tu integridad como hombre, como mujer de Dios. Pero la Biblia dice que los que aman a Dios, los que aman a Dios y lo que está en el propósito de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hay gente que te va a desprestigiar, que va a hablar mal de ti, y lo que están haciendo es que te están impulsando a tu propósito. ¿Por qué? Porque a través de la discordia, de la murmuración, de la difamación, del chisme, del falso testimonio, también Dios lidia con uno. Y le va formando el carácter, el corazón. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo pasó. Amor, y hay otros ejemplos como la viña de Nabot, que vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, cuando Jezabel, Jezabel organizó un plan para difamar a Nabot, porque no le quería vender la viña, y organizó un banquete y contrató a dos hombres perversos, dice, para que testificaran falsamente contra Nabot, porque había blasfemado contra Dios y contra el rey. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a través de la difamación que organizó Jezabel en contra de Nabot, apedrearon a muerte a Nabot, y entonces Jezabel tomó la viña de Nabot. O sea, y ésta literalmente lo asesinó físicamente. Pero si tomamos el ejemplo de Jezabel, toda la gente que murmura para matar el carácter, sabiendo las consecuencias. Claro, y la división que van a causar. Y la división y el problema que van a causar, son gente influenciada por el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel no solamente te quiere asesinar literalmente, pero hay algo peor, y es que te asesinen el carácter y la reputación. Sí, también vemos el caso de José y la esposa de Potifar. Ella quería acostarse con él, y como José evidentemente huyó, ella alegó que él la había violado. Ella habló una mentira, levantó un falso testimonio que su esposo creyó, y evidentemente luego después de eso, José cayó preso. Y aún así, vemos el propósito de Dios en la vida de José, de José, y como aún con todo este acontecimiento, que esto fue parte de su historia, de su vida, podemos ver que aún Dios usó eso para tratar con él, tratar con su corazón, y seguirlo guiando y llevando a lo que iba a ser su propósito. Vemos el caso también de Esteban y los falsos testigos, como en Hechos 6, del 8 al 15, vemos que Esteban era uno de los primeros diáconos en la iglesia, y era un hombre íntegro, era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, realizaba milagros, señales, prodigios, delante del pueblo y algunos judíos que no podían entender la sabiduría que él portaba, el espíritu con el que él hablaba, se llenaron de celos, evidentemente, y comenzaron a incitar a otros hombres para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar en contra de Moisés y en contra de Dios, y evidentemente luego de esto Esteban fue apedreado, fue asesinado y se convirtió en el primer mártir cristiano. De la iglesia. De la iglesia. Entonces, vemos estos hechos que desde siempre esa estrategia le ha funcionado a Satanás, le funcionó desde el cielo, le funcionó en el cielo, y mientras nosotros estemos en la tierra, en la carne, eso va a seguir pasando, va a seguir pasando, y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender primeramente a nosotros identificar esto para morir a ello. En el momento en que usted quiera hablar, morir, crucificar esa obra de la carne, no dejarte influenciar por Satanás, si de pronto eres una persona que puedes identificar que te gusta el chisme, que te gusta la murmuración, y ya es un ciclo repetitivo en ti, te gusta desprestigiar no solo un hermano, sino que lo has hecho de manera constante con mucho, ya hay una influencia demoníaca en tu vida, entonces tú puedes ser libre, tú puedes ser libre a través de la sangre de Cristo, el Señor puede transformarte, puede liberarte, puede transformar tu corazón. Pero también, mi cielo, y disculpa, también, este podcast es tuyo. No, sí, también, también nosotros, si de pronto estás lidiando con alguien que te desprestigia ahora mismo, si estás lidiando con algo, alguien que está hablando mal de ti ahora mismo, yo quiero es recordarte que eso tiene propósito, porque cuando tú tienes un propósito, claro, tiene un propósito ahora, si evidentemente tú estás mal, pero tampoco estás lejos de la sangre de Cristo, para arrepentirte y que el Señor te limpie, te transforme y tú puedas asumir las consecuencias de eso, pero cuando tú estás parado en integridad, en rectitud, y tú sabes que tú estás bien delante del Señor, el Señor mismo va a levantar bandera a tu favor, Él te va a defender, Él te va a levantar, Él va a aderezar mesa para ti, delante de los que te angustian, delante de los enemigos, entonces es bien importante saber que todo tiene un propósito en nuestra vida. Claro, y como dice el libro de Romanos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Amor, y es algo bien tremendo, porque una de las cosas que a nosotros, cuánta gente no se nos ha levantado falso testimonio, hablándonos de que nuestro ministerio es falso, predicadores de prosperidad, que los milagros no son reales, y por ahí sigue, cuando ya son cosas que son de personas que tú aprecias, eso es que es doloroso. Muy doloroso, sí. Hombre de Dios a los cuales tú le abriste tu corazón, y por cualquier situación, por cualquier circunstancia, desacuerdo, te matan el carácter, hablan mal de ti a tus espaldas, eso duele. Entonces, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer? Número uno, es estar tranquilo. Amor, quedarse tranquilo, es lo más difícil, porque tu humanidad, y más cuando es injusticia, oye, tú quieres defenderte, pero en una ocasión a mí el Señor me dijo, quédate tranquilo, deja que todo esto pase, que al final, yo te voy a dar la victoria. Amor, y tú eres testigo de esto, de cómo personas que se han levantado, para asesinar nuestro carácter, matar nuestra influencia con ciertas personas, cómo más adelante, todo se descubre, como le pasó al tío de Esther, a Mardoqueo, que con la horca que habían preparado para colgar a Mardoqueo, fue la misma horca que utilizó Satanás, para colgar a sus propios enemigos. Esto es algo bien poderoso, porque Dios siempre va a pelear por ti, vas a pasar un proceso de desolación, de tristeza, de injusticia, vas a tragar saliva, vas a tragar quizás lágrimas en la almohada, sí, sí vas a pasar, te va a doler, pero también Dios te va a estar formando, y al final siempre Dios va a exponer, porque Dios es justo, eso a mí lo tengo yo marcado, si alguien me hace algo, y yo estoy parado en rectitud, en integridad, a mí Dios siempre me va a respaldar, y siempre nos va a sacar a flote, y eso es lo más importante, que en medio de todo lo que tú atraviesas en tu vida, nosotros como hijos de Dios, todos, aún tú que estás escuchando, todos podemos experimentar, ¿quién es Dios? Dios aún en esto que experimentamos, y Dios es un Dios de justicia, es un Dios de unidad, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que no se agrada en la injusticia, eso es quien Él es, y podemos confiar, confiar en quien Él es, si Él no se agrada en la injusticia, y tú estás parado en justicia, y la injusticia te la han hecho a ti, y el Señor mismo, que es un Dios justo, se levantará a tu favor. Bueno, mi cielo, hemos llegado al final de este episodio, en nuestro podcast, hablemos de todo, yo quiero saber qué usted opina, quiero que comentes en la caja de los comentarios, quiero que lo compartas con alguien que lo necesite, Dios te va a traer personas a tu espíritu, para compartirles este podcast, y aquellos que nos ven a través de Spotify, en audio, a través de Apple Podcast, gracias por ser parte de nuestro ministerio, cada semana fielmente, estar descargando nuestros episodios en audio, y cuando usted viaja, va en el avión, en el carro, usted se conecta, gracias a todos ustedes, así que, mi vida, hemos llegado al final de este episodio, número ya 18, de nuestro podcast, hablemos de todo. Así que, nos vemos en un próximo episodio, Dios te bendiga. Bendiciones. 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 Bendiciones.